muy buenas tardes muy buenas tardes aquí estoy con otro contenido más aquí en la ciudad de los ángeles este día lunes ya inicio de la semana pero ya lunes por la tarde cuando son a las 7 con 20 minutos ya en esta tarde noche ya casi aquí en la ciudad de los ángeles estoy aquí cerca entrando lo que es el área de bebeny hills california la ciudad más cara de esta ciudad de california bebeny hills se caracteriza como una ciudad millonaria en esta zona de los ángeles california aquí puros puros personas de del medio oriente aquí unas personas que se dedican el negocio de las gasolinerías el mercedes benz y la 7-eleven esas personas que pues tienen mucho dinero y son los que los únicos que viven en esta área pero no quiere decir que al vivir solo ellos aquí pues no puede venir gente latina no pues aquí todos los espacios es libre nada más que hay por zona quienes viven quienes no aquí en este país todo es libre pero por lo regular pues hay zona que es zona latina hay zona que es zona puros americanos hay otros zonas asiáticos y esta zona pues son personas del medio oriente como arabia saudita irán israel palestina y todos los 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 países que son en el medio oriente aquí en la ciudad de bebeny hills los alrededores de bebeny hills la calle la ciénaga conexión al aeropuerto internacional de la ciudad de los ángeles a la ciudad de west hollywood que está por aquí adelante a unos 10 o 15 minutos la ciudad de west hollywood pero esta calle cruza los los alrededores de los alrededores de bebeny hills esta calle pues viene de muchas ciudades cruza esta calle de la ciénaga boulevard y este es al lado norte de esta ciudad de bebeny hills me estoy yendo para el lado norte de esta ciudad un área muy 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 cara en lo que se trata en tiendas gasolinerías rentas super marketas y cualquier otro tipo de objeto que uno puede conseguir en esta ciudad de bebeny hills aquí en esta área pues inicia prácticamente la ciudad de bebeny hills california este es todo lo que es bebeny hills comenzando esta área pero a mi lado izquierdo es en el mero centro de bebeny hills a unos 5 10 minutos yéndose al lado izquierdo está el mero centro pero yo no voy al mero centro yo estoy pasando a un costado nada más para dirigirme al lado norte de esta ciudad de bebeny hills una 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 calle muy 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 controlada por esta ciudad en en lo que se trata en cámaras aquí en esta ciudad cometer un cometer un cometer un crimen un robo un asalto a mano armada aquí pues todo todo se puede descubrir muy fácilmente porque la ciudad está está prácticamente rodeado de puras cámaras en todos lados en las esquinas en los edificios en los postes en muchos lugares aquí en esta ciudad hay muchas cámaras que está controlada en esta ciudad por lo tanto que pues la persona que entra aquí tiene que entrar con mucha responsabilidad y muy cuidadoso ser muy cuidadoso aquí porque bebeny hills agarrar un agarrar un ticket aquí o cometer una infracción aquí equivale a mucho mucho dinero en multa no puede estar en multa no puede estar en multa no puede estar en la cárcel por mucho tiempo aquí por cometer una infracción un delito que no es permitido en esta ciudad este es un costado de bebeny hills este es un costado de bebeny hills zonas hoteleras restaurantes bares clubes y super tiendas aquí hay muchas muchas plazas que se puede encontrar en esta ciudad de bebeny hills muy bonito pero es muy caro muy caro muy caro en esta ciudad aquí aquí tienen grandes grandes dealer de grandes marcas de auto como los porche los ferrari y otros tipos de carro que cuestan mucho dinero claro que aquí en la ciudad pues hay muchas calles que la ciudad no puede controlar por completo hay zona donde la gente que vive en la calle aquí ellos están tienen su casa de campaña tienen sus carpas aquí se duermen aquí viven aunque la ciudad pues prácticamente pues no puede hacer nada al respecto porque pues ellos son son personas que son abandonados son que viven en la calle y aquí en la ciudad de los ángeles pues hoy en día pues son miles y miles y millones de desamparados son los desamparados que viven en las calles aquí la ciudad pues prácticamente aunque no le gusta pero pues que puede uno hacer correrlos y mandarlos para donde uno los quita de una esquina al rato se pone en otra esquina la policía aunque los corre aquí pero pues es muy muy difícil ubicar estas personas desamparados de un lugar porque aquí en la ciudad pues no hay prácticamente los lugares que son para solo para desamparados está prácticamente lleno lleno y pues como tan lleno que está pues ya no hay ya no hay espacio para ello entonces pues ellos se acomodan donde ellos pueden acomodarse pero pues bueno así es así es la vida no no todo el mundo no todo en el mundo hay ricos ni hay pobres aquí en mejores zonas hay gente desamparados aquí como en cualquier otro país que no es eeuu que pues hay muchas personas de bajo recurso personas desamparadas personas que no tiene lo suficiente como para rentar una 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 casa aunque ellos algún día ellos tuvieron su casa tuvieron su su apartamento tuvieron su hogar pues pero por razones pues de ellos mismos lo perdieron todo y hoy en día pues ellos les toca vivir en la calle son miles y miles por toda la ciudad están en cada esquina en cada lugar en cualquier zona vive mucha gente desamparada pobrecitos ellos pues pues ojalá que algún día dios los los ayude los protege los cuide porque pues no es no es bueno estar estar en la ciudad también no es bueno dormir pues pero pues así es la vida ellos se acomodan debajo de los puentes debajo de los de las autopistas lo difícil para ellos pues es cuando en tiempos de frío en tiempos de lluvia pues ellos pues son los que le va difícil porque pues tienen que aguantar todo aquí vivir en la calle es difícil para ellos pero pues ni modo que que le hacemos pero pues ellos también aunque aunque no tienen un hogar aunque no tienen donde vivir pero pues el gobierno pues los ayuda de vez en cuando aquí les entregan ropa les entregan comida les entregan donde asearse bañarse ducharse y limpiarse un poco nomás que pues no todos no todos ellos colaboran con esas ayudas a recibirlo hay muchos de ellos completamente pues se alejan de cualquier tipo de ayuda se alejan y no quieren no quieren saber nada de lo que es la ayuda del gobierno son personas que prácticamente pues están están ya desahuciadas porque así mismo lo hicieron ellos aquí en esta ciudad de los ángeles gran ciudad de los ángeles aquí en este lunes ya tarde noche aquí gracias amigos gracias a toda la gente que miran este vídeo ojalá que les guste ojalá que dejen sus comentarios sus likes gracias y con este pues me estaré despidiendo de todos ustedes nos estaremos claro nos estaremos reencontrando hasta en la próxima muchas gracias que tengan un bonito inicio de semana muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes y hasta la próxima y hasta la próxima